qué tal cómo están les hablo aquí Bikili5 y bienvenidos a este nuevo vídeo de Call of Duty Mario Warfare 2 aquí les traigo otro vídeo del modo League el modo que está más vacío del modo de Warfare 2 y no los culpo la verdad hay demasiado hack y luego de que tú llegas a equinivel que venga un tipo con hacker y te lo baje el nivel te hace sentir enojado frustrado quiere borrar el juego y más si hay una recompensa y sólo faltan dos días para poder conseguir la crema créanme que me ha pasado pero no con carlos de Mario Warfare 2 sino con otro juego que tenía modo ligado y tenía hacker bueno no me voy a desviar del tema aquí les tengo una partida el cual no fue muy bien y por eso la traje gracias a dios no había hacke que yo sepa aunque mucha gente utiliza cada uno si uno no se da cuenta hay gente tan mala que utiliza que uno no se da cuenta bueno en la partida estoy jugando con unos amigos míos que es cuando entramos al modo liga porque si yo soy yo solo no entro a jugar modo liga miren lo de white porque sí o sea si uno pierde con un amigo de uno que uno está hablando te imaginan con gente grande la gente grande muy buena la verdad pero hay otras que no literalmente nada más se quedan en una esquina esperando al otro y a veces dependiendo de cómo tú juegues te conviene que haga eso o no te conviene así que todo depende de cómo juegues tú bueno los dejaré con el vídeo del modo liga espero le encante bye carajo yo estaba ahí ahora mismo loco cuánto que son 4 yo creo que vaya este día hay raperos él la ve coño tú te imaginas que me rape en la cara en contra de los hechos bueno está dentro de la barra del tipo el y una lado una y para abajo oh ella la tenía ella la tenía ella la tenía ella la tenía este ahí, ya lo maté cabrón, hay dos le botan en el medio tranquilao la ve y la haga loco yo tengo una que me mató cae de la vaca, cabrón a alguien de aquí también los tres ya me quité el trufeo es que lo que tiene el trufeo la crema diablo muerto esto te castigo mi madre la fuente la fuente muerto diablo no 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 dale dale ay de arriba diablo de abajo hay otro hay otro allá abajo muerto 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 no tengo bala no no eso yo tiré bombas para allá arriba que ni a loco apara ahí para ver mi bomba no pero como que todavía porque yo tenía entendido que domingo iba a estar libre eso para terminar no no es que a mí a mí me lo dijo pero después yo le di a Bain a Manage yo le di a Bain a Manage o sea yo le di a los puntitos de la B ajá y te sale de que hagas versión es que te sale lo del modo Wifi 2 te sale si eso fue no 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 muerto también ahora cuento diablo ropera en verdad siérrala ay ya lo maté diablo hay otro y otro por ahí hay coño atrás atrás cosita 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 yo vi te trata yo le disparé diablo hay otro y otro hay otro hay otro si hay y de ti también no no se como ventaja hey de calito froto por tu lo miras por tu miras que te grafica loco ah si yo lo di no fue para ti tu no jugaste a ti ya todavía no pero lo vi en un video y me da la sensación de control están los tres ahí yo tengo un jueguito yo tengo un fratito jugando y eso se ve bien es bueno es bueno es bueno es bueno es bueno es bueno dos arriba y uno se vio la cosa un momento hay que cuidar otro hay que cuidar otro ya ya diablo no podemos para el otro todavía no hay que cuidar arriba son dos arriba no perdonó ahí hay que cuidar otro uno hay que cuidar otro hay que cuidar otro está aquí hay que cuidar un yo COMO lo roba v me Me dio con la bomba Ay, pero nos están alcanzando feo A una Todavía no Oye, güey, no lo puedo Oye, bien, no Puso el trofe también Puso, puso, puso Coño, un talentativo Falta otro, falta otro, está ahí a la derecha Puso, puso, puso Yo estaba transmitiendo, pero se me buggeo El sonido y tuve que quitar Estos han ganado una puta hora falsificada Vamos a botar una melaza No, vamos a botar cuando El audífono de play a De SPB play Estoy yo, Winter, la de la melaza Tiene el otro rompiendo gente Gracias, Golda Seamos buenos Trofe, lo trofe, lo trofe, mi gente No tengo bala ya, no tengo bala Wuh, ahí me voy a matar Ahí se puede hacer muy bien Sí, pero yo estaba investigando Antes de hacerlo y la gente dice Que eso no es muy bueno hacerlo Porque a las plataformas no les gustan Como que hagas dos o tres misiones Iguales, entonces, que sabe Gracias, Golda